Hola, hoy os vamos a enseñar la ciudad de papel que hemos hecho. Ahí tenemos el supermercado de papel con unos apartamentos, el cine, la farmacia, el hotel 12 estrellas superior. Al lado está el hospital y al lado el colegio. También tenemos aquí la sala Gimer y el 112 que incluye policía, bomberos y ambulancia, todo en uno. Además, aquí tenemos la parte de la mansión, pero de esa hablaremos más tarde. Aquí hay una casa, aquí está el posto militar con un lugar de aeropuerto y la iglesia. Aquí hay más apartamentos y aquí está el estadio de fútbol, la parte más currada. Luego, si me acompañáis por aquí, tenemos unos edificios, un kiosco y tenemos el museo y la discoteca al lado, que en realidad es un club ilegal, pero bueno, eso no lo sé. Y la cárcel y la antena. Tampoco nos podemos olvidar del gym, que está aquí mejor, y el aeropuerto. Y ahora, si vamos por aquí, tendremos la mansión con piscina, que lleva aquí el kiosco, la sala socorrista y el puerto. Además de la tienda múltiple. Y por último, y la mejor parte, es la sala donde hay edificios residenciales normales, un cohete y parque de atracciones. Tenemos tirolina, un puente y esta montaña rusa. Y eso es todo. Adiós.